Y Dios no fallará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla Tu y el Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla Tu y el Señor Hay poder en el nombre del espíritu La batalla que le dé a la cara Ya os diré de los gigantes Dice cómo terminará Dice cómo terminará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla Tu y el Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla Tu y el Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla La batalla Tu y el Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla Tu y el Señor Todo lo que viene de mí No transformas para ti No transformas para ti No transformas para ti Todo lo que viene de la carne No transformas para ti Todo lo que viene de la carne Todo lo que viene en el enemigo, en otras formas para ver Todo lo que viene en el enemigo, en otras formas para ver Todo lo que viene en el enemigo, en otras formas para ver Todo lo que viene en el enemigo, en otras formas para ver Todo lo que viene en el enemigo, en otras formas para ver En otras formas para ver Todo lo que viene en el enemigo, en otras formas para ver Todo lo que viene en el enemigo, en otras formas para ver En otras formas para ver Gracias por ver el video